Hola a todos, la idea de este video es mostrar como usar Replit para la hora de presentar una prueba, un examen. Entonces para ello, cuando estés en Replit o cuando vas a empezar la prueba, el tutor te va a invitar, ya sea por email o ya sea por un link. Vamos a suponer que este es el link, ¿cierto? Para poder acceder al examen. Entonces te van a entregar ese link al momento de realizar la prueba. Entonces simplemente vas, si ya estás autenticado en Replit, pues automáticamente te va a agregar a Replit y te va a llegar un correo electrónico diciendo que ya te fuiste, que te fuiste, bueno, utilizarle un Spanglish ahí y te enrolaste al curso, ¿cierto? Como si te hubieras matriculado, te hubieras ya asignado al curso. Entonces cuando llegues ahí, ¿cierto? Te puede aparecer algo como esto, fundamentos de programación, Python o examen final, ¿cierto? Como se le haya puesto a esa actividad, inmediatamente te va a aparecer aquí que eres estudiante. Si no estás autenticado, Replit te pedirá que te autentiques. Si no tienes cuenta, Replit te dirá que por favor, ¿cierto? Crees una nueva cuenta, ya sea con el Facebook, con Google o pues con nombre de usuario y contraseña, con correo que definas allí. Entonces una vez ya resuelvas esa parte, repito, en mi caso apareció inmediatamente porque ya estaba autenticado. Entonces vienes aquí donde dice Replit y te van a aparecer los puntos del examen. En este caso, aquí la prueba está con tres puntos de examen. Entonces, aquí por ejemplo ya dice que hay un Overdue. En este caso pues ya pasó la fecha. Obviamente ustedes tendrán una configuración para estar pues en la fecha en la que deben pues de realizarlo, la fecha y la hora. Ahora, en este caso digamos que yo quiero hacer este ejercicio. Entonces llego y le doy clic. Entonces dice, oiga, vea, usted va tarde porque esto irá hasta junio 3, hasta las 11 y 59 de la mañana. Aquí hay unas instrucciones. Entonces dice, escriba un algoritmo que permita sumar dos números. Entonces aquí tenemos una función llamada suma. Y simplemente pues ustedes, cierto, realizan el código que haya que realizar. Entonces pueden correr. Obviamente pues aquí en el correr pues no les va a suceder nada a no ser de que ustedes creen pues su main, cierto. En el cual ustedes por ejemplo invoquen aquí Print suma y le mandan 5,4 o algo así, cierto. Entonces de pronto ahí sí ya de ejecutar, cierto, entonces aquí ya nos retorna que es 9, que es la suma. Sin embargo ustedes van a tener aquí otro, cierto, algunas pruebas tendrán testing. Aquí dice Run Test. Si esta tuviera testing, en este caso tiene testing. Significa que el profesor pues asignó unas pruebas. Asignó unos números y esperaba unos resultados. Al parecer se han pasado todas las pruebas para que esto pues se puedan ver. Es decir, mi algoritmo está muy bien. Obviamente si hubiese estado mal, yo le digo Run Test. Entonces él va a decir, no pasó. Entonces bueno, déle aquí a ver qué sucedió. Entonces más información te está diciendo. No, mire, vea. Hay un error, cierto. La función se llama suma. Se le mandó un 1 y un 2 y se esperaba un 3. Y su algoritmo sabe que devolvió un menos 1, cierto. Su algoritmo devolvió un menos 1 y debió haber sido 3. Menos 1 es diferente de 3, por lo cual esta prueba no pasó. Entonces supongamos que ya lo voy a arreglar porque quiero pues ganar obviamente la prueba. Es aquí donde dice Submit. Es donde vemos, si no le damos Submit, nunca el profesor le va a llegar. Entonces tienes que dar en Submit. Él de nuevo corre las pruebas si es que las hay. Si no las hay, pues nada. Se dirá pues el código. Trate de verificar bien, cierto. Trate de mirar si hay pruebas o no hay pruebas. Entonces yo aquí le quiero decir que Submit. Y listo. Entonces acabé de terminar, cierto. Algunos le van a decir, vea, aquí puede ver la solución. Entonces, ah, listo. Aquí hay una solución que puso el profesor. A esa prueba. No siempre van a ver, cierto. Porque ahí, vea, ¿cómo la puedo ver? Bueno, no siempre van a estar. Yo puedo decir Unsubmit. No, no, ya no lo quiero enviar. Muy bien. Entonces nos vamos a devolver acá. Muy bien. Entonces aquí estamos. Y queremos, por ejemplo, ejecutar. Aquí ya parece que hice la, esta prueba. Ahora quiero ser la prueba 3. Entonces en la prueba 3, pues es este software ahí con esta descripción que no entiendo. Entonces vamos a decir aquí que va a ser un hola. Y simplemente voy a imprimir. Voy a retornar, perdón. Que es retornar hola mundo. Y vamos a ver si, si noten que ya no me aparece que puedo ejecutar pruebas. Significa entonces, cierto, que si yo quiero probar. Si, si está haciendo según las descripciones que están aquí. Pues debo entonces hacer yo todo a mano, cierto. Yo verificar y yo mismo hacer mi propia prueba. En este caso voy a invocar a hola. Voy a ejecutarlo. Si, claro, aquí me hace falta. Y ahí está entonces, cierto. Hola mundo, imprime. Si eso es lo que me están pidiendo aquí. De aquí noten que no hubo test. Entonces yo voy a hacer un submit. Y sale. Se fue, cierto. Un submit. Note que este dice complete. Y es porque pasó todas las pruebas. Este fue submit. Y es porque no tiene pruebas. Significa que el profesor va a revisar todo el código que se encuentre allí. Obviamente usted deberá realizar como todo el ejercicio. Entonces noten que este otra vez tiene run test. Esta es otra. Que es un def o la nombre. Entonces yo no sé de qué tratará. Vamos a decir un return zero. Porque no sé todavía. Yo lo puedo ejecutar. Entonces estoy corriendo las pruebas. Y dice, uy. Porque todavía no sé. Supongamos que la descripción no es tan buena. Obviamente la descripción ahí sí decía algo. Entonces aquí está diciendo. No nada, vea. Le mandan Edwin. Y debe retornar Hola Edwin. Y usted retornó un cero. Y cero es diferente a Hola Edwin. Entonces usted más o menos ya puede mirar cuál es el patrón. Entonces, ah, no, listo. En el patrón es que... Ya, ya, ya. Entonces aquí llega y dice, no. Crea una función que permita retornar Hola. Y el nombre que alguien haya enviado. Ah, listo. Entonces, esto lo que hay que hacer es retornarle. Entonces. Entonces aquí llegó Hola. Y le concateno nombre. Listo. Entonces vamos a volver a ejecutar. A ver qué tal. Sale y se le está corriendo las pruebas. Vuelvo y repito. Cuando un examen tenga pruebas. Entonces llego ahí. Y, oh por Dios. ¿Cierto? No, yo retorné Hola Edwin. Y debería ser Hola Edwin. Entonces, no se bloquee. ¿Cierto? Trate de entender qué es lo que está sucediendo ahí. Ah, pues yo no estoy... ¿Será que es igual? No, ¿cierto? Este no tiene espacio. Y este sí. El segundo es lo que se está esperando. Entonces, pues nada. Seguramente me quedó faltando ponerla aquí. Vamos a hacer un submit de una vez. Que también corre las pruebas. Y si quieren lo hacen así. Y ahora sí pasó la prueba. ¿Cierto? Ya si yo no quiero hacer un submit, me salgo. Si ya quiero hacer un submit, pues listo. Hago el submit. Y ahora ha quedado, ¿cierto? He terminado mi examen. ¿Cierto? He terminado toda mi prueba. Muy bien. Puedo exportarlo a Repli. Bueno, eso no es lo relevante en este momento. Y, pues regreso aquí como estudiante. Otra vez a la prueba que estoy ejecutando. Ya tengo dos completados. Y uno que falta entonces por evaluar por el profesor. Pero ya sé que tengo dos puntos buenos de tres. Muy bien. Entonces, la idea de este video era poderles introducir a cómo realizar entonces las pruebas. Ya sean exámenes, talleres, por Repli. En este caso, la invitación fue a través de una URL. Pero también le podría llegar a un mensaje a su correo electrónico. Y entonces ahí en su correo, pues le aparecería entonces una invitación para que llegue siguientes de una vez. Cualquiera de las dos. En este caso, el ejemplo fue con una URL. Con un link de invitación. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.